Hola, muy buenas noches, saludamos a todos los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo sesenta y nueve, cuarenta y ocho para hoy, veinte de febrero del año dos mil veintidós. Saludamos a los delegados que supervisan, ellos nos acompañan de Gana Gana y Lotería del Tolima. En este momento, juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. En el dos mil veintidós, seguirás contando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana, en donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red de los multiservicios de los tolimenses, te esperamos. Y el número ganador es tres, ocho, cero, cinco. Repito, el número treinta y ocho, cero, cinco, tres, ocho, cero, cinco. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Saludamos a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerde, juegue su Pijado de Oro en cualquiera de los quinientos setenta y nueve puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una feliz noche para todos ustedes.